Música De nuestro estado de Hidalgo Pachaca la capital, Pachaca la capital De nuestro estado de Hidalgo Más totalmente apreciado, como es tu vida en el real Salamos tiempo a volver, tus aguas se deben bajar Ay, la, 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 ay, la, la, la Sus cerros y piedras verdes que adornan, zapalipa Ay, mamá, zapalipa Ay, Cristiano, esta nomita Mira, dos, ocho y cuatro j bilang Mira, dos, ocho y cuatro j bilang que no te puedo encontrar ay la 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 aquí no se encuentra triste te busca por tu ventana te gusta el comunica ofreciendo su amistad ofreciendo su amistad te gusta el comunica saludando a ella, guanita saludando a ella, guanita más de que a tierra bendita nadie lo podrá mirar ay la 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 ay la 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 que mi muchacha dominas hasta pues voy a timar y la 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 y la la y la la